Hola. Hola, es tarde. Sí. ¿Hay noticias de Gabriela? Sí. Está inmersa en el mundo de los genios. Aunque dice que se come mejor en East High. Sí, ya. Ahí está. ¿Aún va a venir al baile? Sí. ¿Cómo va el musical? Mejor no preguntes. ¿Es en serio tú? ¿Cuándo ibas a contármelo? Julia. ¿No hay nada que contar? Me parece que sí. Sé que tienes otros sitios en mente. ¿Es en serio? La de Albuquerque no es la única universidad a la que le interesó. Pero es la única de la que hemos hablado. Chad puede decepcionarse si cambias de opinión. No, Chad lo superaría. ¿Y tú? Hemos ido a sus partidos desde que eras niño. Siempre has querido vestir la camiseta de los raros. Pero ya no soy ningún niño, papá. Me enseñaste a tomar decisiones y ahora soy yo el que debe tomarlas. No tú, Chad o cualquier otra persona. Yo. Troy, espera. Troy.